¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú eres el responsable! ¡La culpa es la guerra! ¡Sóbrete! ¡De tus errores! ¡Ayer está la solución! ¡Tú y yo! ¡Tú eres el reloj! ¡Ayer te mando! ¡Ayer te mando! ¡Tú eres el reloj! ¡Ayer te mando! ¡Tú eres el reloj! ¡Ayer te mando! ¡Muchas gracias! ¡Ayer te mando! ¡Ayer te mando! ¡Ayer te mando! ¡Ayer te mando!